Horoscopo Libra para lunes y martes. Recuerda, si quieres tener una consulta conmigo privada, en la descripción está toda la información de cómo puedes hacer para adquirirla. El consejo para ti este lunes te sale la carta del 6 de copas. Prepárate porque algo que tú has estado esperando recibir desde hace mucho tiempo, un deseo, un sueño, un mensaje podría estarte llegando de parte de ese ser querido, de ese ser especial por medio de WhatsApp, por medio de tu Facebook. Por medio de tu Instagram. Y esto te va a hacer sentir muy feliz. Este día lunes inicias brillando como la estrella que eres. El día martes, la carta que sale para ti es la carta del 7 de bastos. Veo aquí que muchas personas van a estar buscando tu ayuda tal vez para que respondas sus preguntas o para que resuelvas situaciones que ellos tienen a su alrededor. Saca tiempo para ayudar a todas las personas que te pidan ayuda. Comparte este video, te decreto mucha luz y progreso. Gracias.